Hola chicos, sean más que bienvenidos a un nuevo video y seguimos con esta serie de videos de los personajes de Intensamente y esta petición fue de Alejandra, quien me pidió el favor, el enorme favor de que hiciéramos a Desagrado entonces acá traigo tu video, ya saben iniciamos en este caso por la nariz y pasamos a hacer sus ojos, en mi caso el ojo derecho acá estamos haciendo sus pestañas, parte de sus cejas y ya solo nos quedaría trazar lo que son las líneas laterales para hacer el ojo izquierdo a la misma distancia seguimos con lo que sería su cabellera y el contorno de su frente aquí estamos haciendo la división de su cabello para sacar ese copete y elaboramos las pestañas del ojo izquierdo vamos a definir lo que son sus labios, su boca definimos su cabellera también unas pequeñas circunferencias que hacen parte de su rubor y pasamos a finalizar el contorno de su rostro ahora vamos a empezar a trabajar el tronco iniciamos con su cuello y esta línea que podemos ver acá hace parte de una pequeña pañoleta que tiene nuestro personaje genial empezamos a trabajar su tronco por la parte superior solo nos falta definir un poco acá su cabello y una circunferencia por la cual vamos a trabajar su mano definimos cada uno de sus dedos ¡Muy bien! Música Gracias por ver el video. Trabajamos el borde de su vestido. Y terminamos su segundo brazo para pasar a lo que sería su enorme falda. ¡Gracias! Y ya para finalizar este boceto vamos a empezar a trabajar sus pies. ¡Gracias! Y ya para finalizar este boceto. ¡Genial! Como una sombra que tiene por encima de sus ojos y de igual forma su iris también lo vamos a definir. Todo esto para más adelante necesitamos eliminar todas estas líneas que nos quedaron de nuestras guías. Porque necesitamos un área de trabajo un poco más limpia para empezar a aplicar lo que sería el color de su piel. ¡Gracias! Y ya para finalizar este boceto. y empezamos a eliminar todas esas líneas que ya no necesitamos porque queremos que nuestro lienzo esté súper limpio para empezar a aplicar color y que no se vean esos rayones de nuestro lápiz una vez hecho esto aplicamos color claro, un verde claro para el contorno de sus ojos, de su iris y vamos aplicando luego tonos más oscuros de este color verde trabajamos también sus cejas, sus delineadas cejas utilizamos también el color negro para dar mucho más realce a estas sombras que están ubicadas al contorno de sus ojos también aplicamos el mismo color en lo que sería el iris y ya saben, acá somos muy fan del esfero entonces nos apoyamos de él para darle mucho más contraste a lo que sería el iris y parte de algunas líneas que nos sirven para definir sus ojos y sus cejas las líneas que nos sirven, ya saben, aquí estamos instalados Y justo antes de aplicar el color de su rostro, piernas y brazos Vamos a definir acá lo que es sus labios Para poder eliminar también todas esas líneas guías de nuestro lápiz Que ya no las necesitamos Eso si recuerden más o menos donde está ubicada la nariz Que la acabamos de eliminar Para más adelante ya aplicarla en lo que sería color Para eso definimos un poco mejor lo que son sus labios Que son entre rosado y algo de violeta Y una vez hecho esto, pasamos a hacer el rubor Con un color pastel un poco anaranjado Para hacer el rubor de sus cachetes Y una vez definido esto, también tenemos unas sombras por encima de sus ojos Y llegó la hora de aplicar el color claro para lo que es el contorno de su rostro También trabajamos este mismo color para lo que son sus brazos Entonces ya saben cómo trabajamos Iniciamos con tonos claros Y luego pasamos a los oscuros para generar el volumen que disponemos También voy a eliminar un poco de líneas guía en la parte de su tronco, de sus brazos y sus piernas Ya que necesitamos que nuestro lienzo esté lo más limpio posible Para empezar a aplicar el color y que no se nos vean esas líneas Que pueden afectar el resultado final Ya una vez hecho esto, eso sí, teniendo presente todas las líneas que trabajamos anteriormente Líneas que son parte de sus dedos, de las sombras Entonces iniciamos por aplicar este color Iniciando con muy poca presión Y luego vamos marcando lo que son las sombras de nuestro personaje También voy a utilizar este azul en la parte del contorno de su rostro en el área izquierda Para crear un efecto de luz Un reflejo de luz Y también en parte de su nariz y boca Créanme que esto más adelante se va a ver genial Vamos trabajando lo que es la sombra de su nariz La sombra del contorno de sus ojos De su boca Y la sombra que nos genera el contorno de su rostro Y también de la cabellera Que genera su copete Gracias por ver el video Ok Gracias por ver el video Bueno chicos, por debajo del contorno de su rostro Vamos trabajando estas líneas para dar el resultado de su cabellera Cada uno de sus cabellos Vamos trabajando línea, sobre línea, sobre línea Inicialmente la presión es muy mínima Y luego vamos aumentando el pulso Vamos haciendo mucho más presión sobre el papel, sobre el lienzo Para que se marque mucho mejor los resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden apreciar, esto es un trabajo de mucha paciencia De muchas capas de color Para crear un resultado mucho más profesional También recuerden que no es el primer personaje que trabajamos de esta serie, de esta película, perdón Entonces ya los que han tenido la oportunidad de apreciar esa ilustración y esta, cual les parece mejor A mi la verdad, ansiedad me gusta mucho, me gusta mucho el resultado, pero entonces ustedes son los que deciden cual hasta el momento les ha parecido mejor Y también comenten cual es el personaje que a ustedes más les gusta, más los define O con el cual se sienten más representados Acá ya estamos trabajando lo que son sus enormes pestañas Como pueden apreciar, utilizamos un tono verde mucho más oscuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá ya estamos utilizando el color negro para tener más definición sobre cada uno de sus cabellos Sobre todo el copete queda hacia su ojo izquierdo Entonces vamos trabajando líneas, tras líneas, tras líneas Y como pueden apreciar ya tenemos un mejor resultado También trabajamos la cabellera que está por debajo de su quijada, del contorno de su cara Entonces seguimos trabajando línea tras línea Y también definimos mejor lo que son los dedos de su brazo derecho Y el área donde están ubicadas las sombras Y el área donde están ubicadas las sombras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Para el moño necesitamos primero un color rosado, con el cual muy suavemente vamos a ir trabajando lo que es la base. Y más adelante vamos a empezar a trabajar un color violeta mucho más intenso, con el cual podemos marcar lo que son sus líneas más definidas y sus sombras. También empezamos a marcar unos pequeños puntos, haciendo referencia a una especie de escarcha de la cual hace parte este moño de sagrado. También utilizamos el color negro para definir un poco más las líneas y las sombras. También vamos a trabajar lo que sería la parte de la cabellera de su lado izquierdo, que al ser este moño transparente, traslúcido, podemos apreciar el color de fondo. Y una vez hecho esto, vamos a empezar a trabajar estas especies de flores de el vestido de desagrado. Entonces iniciamos con un verde claro. Y una vez terminadas las flores, con este color verde claro, pasamos a un azul aguamarino. Hacemos la misma figura. Y una vez terminemos, ya empezamos a marcar los pliegues de su vestido, para más adelante trabajar ya el color de base de esta falda. Para ese color de base, igual que con las flores, que trabajamos las flores, utilizamos el mismo color azul aguamarina y más adelante vamos a trabajar el verde claro. Como van viendo el resultado hasta ahí chicos, si les gusta, si les parece que nos está quedando similar. ¿Qué les parece este resultado? Listo. Ahora vamos a traer nuestro color negro y muy suavemente vamos a ir trabajando, definiendo mucho más las sombras del vestido del pliegue de la falda de desagrado. Hacemos lo mismo en la parte superior del tronco. Definimos lo que es sus pechos. Y las sombras que generan sus brazos. Y las sombras que nos genera el vestido sobre sus pies. Y definimos mejor el área de sus pies y de sus zapatos. Para los zapatos utilizamos de igual forma como trabajamos su moño, inicialmente con un color rosado claro y luego pasamos a un violeta para marcar el volumen que nos puede generar las luces y sombras. También le creamos una pequeña sombra que nos genera el personaje. Y es así como vamos finalizando ya con líneas muy puntuales que definan un poco más el personaje. Así finalizamos a desagrado. Espero que les haya gustado, sobre todo a la persona que lo pidió, Alejandra. Espero que te haya gustado. Vamos a seguir con otras ilustraciones de la película intensamente. Más adelante vamos a ir trabajando otros proyectos. Entonces nada, es así como culminamos este gran dibujo. Estas gran ilustraciones. Espero les haya gustado. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. No se les olvide comentar si quieren otro personaje de esta película.